Los alemanes le enseñaron a mi padre a hacer minería. Mi padre me enseñó a mí y yo le he enseñado hoy a mis hijos. Y llevamos la minería en nuestras venas. Tenemos la pasión por la minería. Hoy queremos hacer una minería bien hecha, que nos deja aguas limpias, montañas verdes, territorios hermosos para cultivar. Y se le enseñamos a los demás. Con la implementación de la seguridad minera, para que tengamos una vida y un bienestar para nuestras familias. Gobierno de Colombia